Juan 6.51 Juan 6.51 Eucaristía Qué bello es amar Y así fue como dijiste Yo soy el pan vivo bajado Desde el cielo Desde el cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Para siempre Para siempre Eucaristía Te entregaste por amor Eucaristía Maravilloso eres mi Dios Eucaristía Te revelasteo mi Señor Eucaristía Aquí estoy para amarte Una vez más Eucaristía Eucaristía Te entregaste por amor Eucaristía Eucaristía Maravilloso eres mi Dios Eucaristía Te revelasteo mi Señor Eucaristía 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 Aquí estoy para amarte Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Aquí estamos para amarte una vez más